Nos encontramos en una expedición a los peligrosos indios Mau Mau para grabar por primera vez la famosa danza de los espíritus y ya comenzamos La danza del espíritu tiene que cantar y si tu la bailas ya lo verás que con buen espíritu siempre andaras y alma al espíritu alejarás La danza del espíritu tiene que bailar y si tu la bailas ya lo verás ¡Gracias! La danza del espíritu tiene que bailar y si tu la bailas ya lo verás que con buen espíritu siempre andaras y alma al espíritu alejarás ¡Gracias! 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 ¡Gracias!